Una tarde de febrero, bajo el calor del verano, con la guitarra en la mano, y observando el firmamento, me brotaron estos versos con aire cordillerano. Voy andando este camino, que el destino me ha marcado, y al compás del encordao, me siento más argentino, en este suelo genuino, donde de niño viví, lugar donde yo nací, hoy le canto con esmero, en la cuesta del ternero, que lindo es vivir allí. Rodeado de cordilleras, y de bosques naturales, coigües y preces radales, engalanan la paradera, y allá sobre la ladera, el verde del maitenal, y más arriba el lengal, casi en la cumbre entronao, y el ñirental arrastrao, vecino del coironal. De esta manera señores, yo le canto a mi paraje, y voy pintando el paisaje, con diferentes colores, habrán lugares mejores, yo no lo voy a negar, pero puedo asegurar, lo digo con convicción, que acá por esta región, usted se querrá quedar. Cuando comience a observar, hermosa naturaleza, y prendao de su belleza, cautivo se ha de encontrar, no esto no es por compadrear, ni engrandecer a mi pago, simplemente son halagos, que brotan del corazón, y al compás del diapasón, yo los reflejo en mi canto. Y ahora me voy despidiendo, pero antes de terminar, les quisiera recordar, que digo lo que yo siento, y aprovechando el momento, hay el saludo sincero, de este sencillo obrajero, que vive en esta región, detrás del piltriquitrón, en la cuesta del ternero. Estos versos los dedico a los viejos leñadores de mi pago, a esos hombres duros, a esos hombres rudos, que en tiempos difíciles fueron puntales, en lo que se afirmó la patria, para seguir creciendo, aquí en el sur. Leñador del pago, hijo de esta tierra, hoy canto estos versos, me inspiraste de vos, que tantas mañanas, con tu hacha golpeando, despertaste al monte, ganándole al sol. Que tantas mañanas, con tu hacha golpeando, despertaste al monte, ganándole al sol. Por mallín ahogado, por el pantanoso, y por los repollos, cansancio y sudor, por loma del medio, río azul arriba, gastaste tu tiempo, viejo leñador. Por loma del medio, río azul arriba, gastaste tu tiempo, viejo leñador. Ha pasado el tiempo, se te rompió el carro, y tu hacha potente, su filo perdió. Poca leña queda, todo es casi pampa, vos estás muy viejo, tu tiempo pasó. Poca leña queda, todo es casi pampa, vos estás muy viejo, tu tiempo pasó. Poca leña queda, todo es casi pampa, te rompió el carro, y tu hacha que no te rompió. Poca leña queda, todo es casi pampa, Poca leña queda, todo es casi pampa, y tu hacha que no te rompió, arde hasta el lucero, al tranco de ardón, fumando y pensando, Fumando y pensando, si vendo a buen precio, me alcanza parina y hasta algún porrón. Fumando y pensando, si vendo a buen precio, me alcanza parina y hasta algún porrón. Tu leña vendías, comprabas tus cosas, y al pegar la vuelta casi a la oración, al lucero bueno, que ya parecía, vos lo saludabas con tu buen porrón. Al lucero bueno, que ya parecía, vos lo saludabas con tu buen porrón. Ha pasado el tiempo, se te rompió el carro, y tu hacha potente en su filo perdió. Poca leña queda, todo es casi pampa, vos estás muy viejo, tu tiempo pasó. Poca leña queda, todo es casi pampa, vos estás muy viejo, tu tiempo pasó. En el surco que hoy ahombro en la vida, las semillas yo quiero sembrar. Para ver si florece algún día, el árbol soñado de mi tierra austral. Más acá del río Colorado, Patagonia te quiero cantar. Estos versos que me has inspirado, con cerros y pampas, lana y mineral. Desde el Andes se viene la nieve, en invierno frío temporal. Y tu pueblo te sufre y te siente, pero de aquí nadie se quiere marchar. Esta tierra que nace en los Andes, y se extiende hasta orillas del mar. Que tiene guardadas bellezas tan grandes, que ni mil pintores pudieron pintar. Aún se escuchan del indio los gritos, aún se escucha el malón galopar. Y vienen las voces desde el infinito, las voces de aquellos que aquí ya no están. Vení al sur, hermano americano, que mi tierra esperándote está. Comparte conmigo mitos y leyendas, y quédate ahora que es tiempo de paz. Desde el Andes se viene la nieve, en invierno frío temporal. Y tu pueblo te sufre y te siente, pero de aquí nadie se quiere marchar. Esta tierra que nace en los Andes, y se extiende hasta orillas del mar. Que tiene guardadas bellezas tan grandes, que ni mil pintores pudieron pintar. Verde está el lupular, en mi pueblo es tiempo de amar. Y las plantas trepando hacia el cielo, se llevan con ella mi humilde cantar. Y está aquí, en la región, alegría, sonrisas y sol. Con el ruido de las motosierras, y el golpe de la hacha se mezcla mi voz. Con el ruido de las motosierras, y el golpe de la hacha se mezcla mi voz. Y usted viene y se va, de seguro que ha de regresar. A mi pueblo de nuevo en verano, cuando el sol repique sobre el lupular. A mi pueblo de nuevo en verano, cuando el sol repique sobre el lupular. Las carrozas ya van, desfilando con su lento andar. Y sobre ellas, regiones cercanas, distintos paisajes nos quieren mostrar. Y sobre ellas, regiones cercanas, distintos paisajes nos quieren mostrar. Niñas lindas, están, esperando cada una llegar. Son cual flores de mi cordillera, un sol y fe, pura belleza sin par. Son cual flores de mi cordillera, un sol y fe, pura belleza sin par. Si usted viene y se va, de seguro que ha de regresar. A mi pueblo de nuevo en verano, cuando el sol repique sobre el lupular. A mi pueblo de nuevo en verano, cuando el sol repique sobre el lupular. A mi pueblo de nuevo en verano, cuando el sol repique sobre el lupular. Tu coraje se quedó allá en las islas, con tu amor por defender nuestra bandera. En un día de abril se alzó tu nombre, en un día de abril se alzó tu nombre. Y hoy todo paso a guerra y te recuerda, porque Néstor vos quedaste en la historia. Y tu pueblo con orgullo así lo sientes, en la historia siempre quedan los valientes. Te marchaste, pero tú volviste en gloria. En la historia siempre quedaste, pero tú volviste en gloria. Hiciste por tu pueblo una patriada, lo admiraste a la celeste y blanca. Y hoy la plazoleta que lleva tu nombre, en el mástil la bandera te proclama. Criancero fue tu oficio y chacarero, porque así te enseñaron tus abuelos. Y por ser un hijo de esta tierra, regaste con tu sangre a nuestro suelo. Jorge Néstor, vos quedaste en la historia, y tu pueblo con orgullo así lo sientes. En la historia siempre quedan los valientes. Te marchaste, pero tú volviste en gloria. Dicen que los homenajes deben realizarse en vida, pero estos versos humildes están pidiendo justicia. Justicia para los de abajo, no pantallas o cortinas. Que se fabrican con plata, o con caretas mentidas. Lucinda Quintupurai, tu muerte quedó en silencio. Solo sabrán la verdad, los vientos de tus risqueros, o algún trauco de los montes, de tu cuesta del ternero. Tal vez en noches de luna, por los lengales del cerro. Andar a tu alma araucana, por invisibles senderos. Pastoreando humildes. Pastoreando humildes vacas, rodeada por tus ancestros. Pastoreando humildes. ¿Será tanta la avaricia de algunos seres humanos, para arrancarle la vida sin piedad a sus hermanos, por un pedazo de tierra. Por un pedazo de tierra, esa tierra que heredaron, los mapuches araucanos, con su historia y su pasado. ¿Será que nunca va a haber justicia para los de abajo, que por su color de piel tienen destino marcado? ¿Será que no vale nada la sangre de un araucano? ¿O será que en estos tiempos también Dios cambió de lado? Abuela Quintucuray, que triste fue tu destino, y tu retoño también. Si yo tu mismo camino, porque dicen que murió, en las aguas de aquel río. Tal vez por querer saber, las cosas como habían sido, también lo pialó la muerte, a un costado del camino. Así terminó su vida, tal vez solo por ser indio. Ruzinda Quintucuray. Ruzinda Quintucuray. Y del sur precisamente, representando a mi gente, con su costumbre campera. Si he salido campo afuera, a recorrer los caminos, será porque mi destino, es andar sin rumbo fijo. Mi huella solo la elijo, vengo del sur argentino. De la Patagonia vengo, mi compañero es el viento, en el templo el instrumento. Viejo y gastado que tengo, viejo y gastado que tengo, mi canto yo lo sostengo, en el pago donde sea. Él es como una manía, siempre andar a mi derecha, él es mi arma en la pelea. Traigo el verde del maitén, traigo el azul de los lagos, y haciéndole al seibo al lago, del notro el rojo también. El negro que sienta bien, color de nuestro carbón, amarillo del coirón, marrón de mis cordilleras, el gris de nubes matereras y el blanco de nevazón. Vengo de montes y ríos, vengo de lluvia y escarcha, a paso lento en la marcha, con el simple canto mío. De vertientes traigo el frío, y de la lana el calor, del puma traigo el rigor, la astucia traigo del zorro, ellos son todos ahorros que llenan mi tirador. Vengo de andar los caminos, que marcaron viejos carros, vengo pisoteando barro, porque así es nuestro destino. Si tomo un trago de vino, será porque el corazón, a veces tiene razón, de latir fuerte y contento, y a veces con su lamento, me lleva hasta el día paso. Música 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 Música